¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡No, pero...! ¡Los estamos llamando! ¡No, se asustó Rodrigo! Mientras elige... Aquí está el skate de Leandro, toma el skate de Leandro, toma ¡Gracias! Va a elegir un elemento... Ya, ok, aquí está... ¡Vamos, el aplauso para Rodrigo! ¡Música! Rodrigo Núñez Me tiene loco Se han combinado Con tanto su iglesia Se han combinado Se han combinado Se han combinado brinca y chata y como se menean sus movimientos me tiene loco Se han ocumbidao, se han ocumbidao con tanto su enigracia Se han ocumbidao, se han ocumbidao, se han ocumbidao con tanto su enigracia, se han ocumbidao, esa mujer Se han ocumbidao, se han ocumbidao, se han ocumbidao Se han ocumbido, rock, 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 rock Ahora el veto se puede hacer